¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que la estrella de los reyes sobre el grito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no vamos a llegar a el programa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que la estrella de los reyes sobre el grito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que la estrella de los reyes sobre el grito! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío Ay, me asustó, y los camellos perderon el rumbo. Ay, me asustó, ay, me asustó, y no va a despegar el momento. Fue de casa una escalera, en la subalimamento, para quitarle colores, respetable en la vida. Fue de casa una escalera, en la subalimamento, para quitarle colores, respetable en la vida. Pintón, 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 pintón. que no vamos a llegar a encontrar un hombre de casa, una escamera que no suba el firmamento para pintar de colores, la estrella de la vida un hombre de casa, una escamera que no suba el firmamento para pintar de colores, la estrella de la vida y la estrella de la vida ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!